Los tiempos están cambiando, se posterga la decisión de ser mamá, las mujeres tienen otros objetivos y por lo tanto esto empieza a complicar las condiciones naturales de la mujer en cuanto a su fertilidad y la cantidad de óvulos útiles para poder ser mamá con el paso del tiempo que van disminuyendo, desde luego. Vamos a mostrarles en primer lugar un ejemplo de quien está al borde de este límite. Si ponemos a los 50 años como una frontera, hasta lo que parece lógico, hasta lo que la ley permite, es el caso de la senadora María Laura Leguizamón, tiene a Alfonso, un bebé precioso, y fíjense cómo tomó esta decisión casi llegando a los 50. La verdad es un milagro en nuestra vida, en mi vida, es muy bienvenido este bebé. ¿Cómo fue la decisión? Fue una decisión muy pensada, no fue nada atolondrada. Yo tenía los pensamientos que tenemos casi todas las mujeres, si soy muy grande, si tengo riesgos, después la llegada del bebé, que sea con un bebé sano, como que tomé yo otra actitud personal interna y decidí aceptar ese empujoncito de la ciencia que me ayudó a que mi cuerpo que estaba preparado acepte la llegada de Alfonso. ¿Y los miedos? Están, están siempre, porque somos personas vulnerables y frágiles. Se sobrepasan esos miedos, supongo que son fantasías comunes. Yo, mi secretito es que mucho no pensaba, simplemente sentía. Creía que iba a estar todo bien, porque la naturaleza me había dado un cuerpo que aceptó el embarazo, que crecía sanamente, me cuidé mucho, fue muy consciente, seguí cada consejo de los médicos, les presté atención, eran los que sabían, los médicos, y yo tenía que hacerles caso. Y eso hice. Y el tema de la edad, para sobrellevar algunas cosas que tal vez con tu hija, que tiene ahora 11 años, resultaron fáciles, ¿no? La paciencia, ¿cómo lo llevaron? Mucha concentración, en que esto, claro, fue una decisión desde el amor, entonces cuando la paciencia va llegando al tope, uno respira hondo y vuelve a revalorizar el milagro de la vida, el regalo de tener un bebé sano, un bebé que crece. Pero sos senadora, y ni bien tuviste, Alfonso, viniste a trabajar, creo que a la semana. A los seis días, porque había un tema muy importante para la provincia de Buenos Aires, que yo represento, y vine con un gran esfuerzo físico, no lo subestimo, y esto nos pasa a todas las mujeres. Vengo con el bebé, el bolsito, a la oficina, el bebé sentado, yo hablando por teléfono, pero es increíble que la vida nos dé esta oportunidad. Creo que la vida se trata de eso, de apostarle a la vida. Bueno, claro, y uno lo ve a Alfonso y a María Laura, que tuvo la gentileza de abrirnos la puerta de su despacho y mostrarnos que eso se transformó también en una sala para su hijito, porque allí le da el pecho y no se quiere despegar de él, y es imposible no entusiasmarse. Pero hay una cantidad de cuestiones que vamos a observar esta mañana, desde el punto de vista ético, desde que el médico te diga si es posible o no, y por supuesto, las coberturas de los tratamientos de fertilización, que también allí está el meollo de la cuestión. Marce, pero mucha gente nos escribió esta mañana. Sí, sí, la convocatoria hicimos a través del Twitter, y mucha gente está participando, precisamente. Por ejemplo, está la pregunta para vos, ¿cuál es la edad límite para buscar un embarazo? En el Twitter oficial del noticiero Arroba Arribar, y bueno, ahí nos dice, por ejemplo, Patricia, Buendía Equipo, después de los 35. Para ella los 35 ya está, un poco joven, ¿no? Un poco joven. Estela, el año que viene será a los 43, los tratamientos son caros, no hay posibilidades para madres solteras. Gabriela, para mí, 40 o 45. Hay que pensar que uno ya va a tener 50 o 56, y la criatura sigue siendo chica. Bueno, es otro de los temas también que hay que pensar. Fátima, mi límite fue a los 40. Ya teniendo una hija, no quise arriesgar mi salud ante la imposibilidad de un embarazo espontáneo. Y Antonella dice, si ya tenés 50 años, si buscás un hijo, cuando el chico tenga 10, ya vas a tener 60. ¿Quién cría a quién? También. Rubén Revelo es cura, es director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, y fija de alguna manera la posición de la Iglesia frente a este tema. Bueno, la Iglesia, en primer lugar, siempre ve positivamente que alguien transmita la vida y transmita a otros, que un hombre y una mujer dentro de un proyecto matrimonial convocan a la vida de un hijo. Esto siempre es bien visto. En segundo lugar, habrá que ver el tema de la edad. La edad nunca ha sido determinada por la Iglesia. Hasta cierta edad se puede, hasta cierta edad no se puede. Lo que pasa es que hay la medicina, y acá ya no la fe, sino la medicina, destaca que a medida que va pasando el tiempo, la mujer va perdiendo su posibilidad de fertilidad. La cuestión es, ¿qué pasa cuando se requieren técnicas artificiales para lograr esto que naturalmente no se logra? Con las técnicas de reproducción asistida, ¿cómo las evalúa la Iglesia? ¿Son todas iguales o hay distinciones? No hay distinciones. Hay distinciones. La Iglesia no recomienda este tipo de técnicas de fertilización in vitro. Cuando siempre que habla de in vitro, estoy hablando de comienzo de la vida en un ámbito extracorpóreo, y por lo tanto con alto índice de pérdida de embriones por la técnica. ¿Pero qué pasa si una mujer es la única posibilidad que tiene de ser madre? Esa. Bueno, a ver, está en la conciencia de la persona obrar libremente. No hay policía eclesiástico, gracias a Dios. Pero si usted me pregunta qué opina la Iglesia respecto de esto, la Iglesia desaconsejaría a esa mujer tener un hijo en estas condiciones. Bueno, postura de la Iglesia, por supuesto, absolutamente atendible para quienes además creen en esto, y limita, por supuesto, a muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres no habrían sido madres sin recurrir a estas técnicas que la ciencia ha permitido, que los investigadores se han quemado las pestañas, y por supuesto le han dado la posibilidad a muchísimas mujeres desde el año 78 de la primera fecundación in vitro hasta la fecha de ser mamás? Nos acompaña la doctora Natalia Fernández Peri, que es del IBI. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. ¡Gracias!